Este proyecto de admisión representa la aspiración de un pueblo que quiere superarse y que quiere ser tratado con igualdad. Este proyecto de admisión representa la sangre y el sacrificio de miles de boricuas que han ido a defender a los Estados Unidos de América en todos los conflictos bélicos sin tener derecho a votar por el presidente que los envía con más. Este proyecto de admisión busca acabar con el trato desigual a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico simplemente por vivir fuera del medio ambiente. Este proyecto de admisión es el primero en no ser el único. Nosotros, una vez que el pueblo de Puerto Rico valide con su voto escoger la estadidad de elección descolonizadora, poder enfocar en el proceso, este va a ser el mecanismo que vamos a estar utilizando para hacer la transición en todas las leyes. Gracias por ver el video.